Aceptar, vivir, la corrupción nos van a seguir. ¿Tikyuk va? Seguramente. ¿Tikyuk va? No hay modo que ellos van a acusar si se van a acusar. Mucho menos ellos van a aceptar si se van a acusar. En el camino se va a ver, señor. Porque ellos van a ver más 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 porque hay necesidad. Si Dios van a bendecir, ellos van a necesidad. ¿Qué es más y lo suficiente? ¿Qué es lo que van a ver? Porque en la ley, por lo menos, van a ser ver y también. Pero van a aceptar si se van a acusar si se van a ver más medios. Dikyuk va, pero si algo les va a molestar, que van a comparar con cualquier político. Dikyuk va, cualquier político está. Dikyuk va, lo mejor. Parir en el propósito. Dikyuk va, claro. Dikyuk va, más centavos. Dikyuk va a servir. Dikyuk va, y no hay que enclarirse. Una situación importante. Dikyuk va, es que no hay modo. Mire, sin que van a respetar la ley, Dikyuk va, y no hay que enclararse. Dikyuk va, pero no hay que enclararse. A la izquierda, a la izquierda, y a la izquierda, como hasta la derecha, y a la derecha. Entonces, a la derecha, mientras se acaba, y se acaba de agarrar. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal si el hombre con el hombre con el hombre derecho? Porque, el hombre se sabe que no tiene derecho. Entonces, no hay nada, pero no hay nada que hacer, pero no hay nada que hacer. Pero mientras que no hay nada que hacer, lo único que no hay nada que hacer es que no hay oportunidad que no hay nada que hacer. No hay que decir que si respetan la ley, no se van a respetar. Porque no se van a respetar legalmente, no se van a respetar. No se van a respetar. En pocas palabras, tenemos derecho ya. No se van a respetar. 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 Espero que se van a respetar. No se van a respetar. ¿Totalmente? Porque lamentablemente, si no se van a respetar la corrupción, no se van a respetar. No se van a respetar. y nosotros nos ayudamos a colaborar y hacer las necesidades. Nosotros nos ayudamos a tener una oportunidad de hacer las oportunidades. Nosotros nos ayudamos a hacer un gran apoyo. Nosotros nos ayudamos a hacer un gran apoyo. Pero nosotros nos ayudamos a participar de un gran apoyo. Pero nos llevamos a la situación, Y para esta situación, Porque ahí es el hombre, Y se van a venir acá, Y sentados, Y los peces, 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 No, 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 no. la necesidad y digo consecuencias y más rí, Dios lento percibir la necesidad de conocer tú más rí, y en mi carrera fue para que vi, y conocer la arrendanza, y chaval rí, pero rimasta acá, fijar que rí, y chocó si camón rí, que viejo, y le dijeron que nos hicimos, y nos hicimos, y nos hicimos, y le dijeron que te hicimos, pero no te damos.